Bueno, pues ya puedo contarlo. El día 4 de mayo sale a la venta un libro de historias de animales, La ilusión de mi vida. En principio sale en España en papel y en formato digital, y en el resto del mundo en formato digital, para poder leerlo a tablet o en el móvil o lo que sea. Tenéis en el perfil un linktree con diferentes opciones de compra. Y es que estoy deseando que lo tengáis, de verdad. Le he dado un final al cuento de los dos gansos, a la historia de los dos gansos, que, bueno, es un final ficticio que me he inventado yo, pero yo creo que esa historia no podía quedar sin final. Y es el final precioso que ellos se merecen. Y nada más, que es que me muero de la ilusión, que estoy deseando que lo tengáis y que me comentáis por aquí qué os ha parecido y que nada. Bueno, es a partir de nueve años, pero para todas las edades. A mí me encantaría leerlo. Y nada, que un abrazo a todos.